Hola amigos, noche de miércoles, noche de chistes y que lindo terminar bien el miércoles Pará, le dice las tres mentiras que un hombre le dice a una mujer Escuchá, escuchá, suavecito, dale Primero, nunca te voy a engañar con nadie Te prometo amar toda la vida y créeme que nunca te voy a acabar de la boca ¡Suscríbete al canal!